¿Cómo están amigos Metal Rookers? Me da como siempre mucho gusto saludarlos, sean bienvenidos a su canal del Metal Rooker. En este video quiero compartir con ustedes algunos comentarios y darles a conocer mis puntos de vista relacionados con este nuevo conflicto que acaba de surgir entre Pink Floyd y Roger Waters, que muchos están considerando que este conflicto puede llegar a escalar, a convertirse incluso en una guerra legal entre ambos bandos. Y bueno, y todo este conflicto surge a raíz de unos twitters publicados por Polly Samson, quien es la esposa de David Gilmour en contra de Roger Waters. Entonces ahorita vamos a comentar qué fue lo que publicó y todo esto ha generado una serie de respuestas obviamente por parte de Roger Waters y se ha publicado en diversos medios de noticias especializadas y también en portales de páginas de noticias en general por la importancia y trascendencia que tiene todo esto. Y además algo que a mí también me llamó la atención y a todos los fans de Pink Floyd es algo que acaba de dar a conocer también Roger Waters, que está a punto de lanzar lo que él considera lo que va a venir a ser un nuevo Dark Side of the Moon, una nueva, una especie de sustitución de álbum. También hizo unas declaraciones bastante controversiales que aquí les quiero comentar en el video. Pero bueno, vamos a analizar, vámonos por partes, cómo inició este conflicto. Entonces, como ya se los mencioné en Twitter, la Polly Samson, quien es esposa y además liricista de Pink Floyd, bueno, es esposa de David Gilmour, publicó lo siguiente acerca de Roger Waters. Entonces lo llama un antisemita, apologista de Putin y mentiroso, ladrón, hipócrita, evasor de impuestos, sincronización de labios, es decir, que canta con pista, misógeno, enfermo de envidia y megalómano. Eso fue lo que declaró Polly Samson. Entonces, para echarle más leña al fuego, aquí, bueno, David Gilmour, su esposo, la apoyó y señaló lo siguiente. Cada palabra demostrablemente cierta. O sea, diciendo, es totalmente acertado todo lo que comenta mi esposa. Y obviamente, pues bueno, hubo una respuesta, pues algo parca por parte de Roger Waters. Y bueno, yo la sentí muy legaloide por lo siguiente. Él señala que refuta por completo estos comentarios y que además los considera incendiarios y tremendamente inexactos. Roger Waters afirma que está asesorándose en cuanto a su posición. Y bueno, lo que a mí me da a entender que está analizando ya con abogados este tema y es muy posible que proceda legalmente en contra de Polly Samson y en su caso, en contra de David Gilmour. Ya lo ha hecho en otras ocasiones. Como ustedes saben, Roger Waters es un personaje muy controversial. Es un personaje, pues bueno, que habla de más. Muchos los consideran que por eso se mete en bastantes problemas. Y bueno, los problemas de Roger Waters con Pink Floyd, en particular también con David Gilmour, pues bueno, no son nuevos. Todo esto, como ustedes saben, inició en 1985 cuando Roger Waters abandonó Pink Floyd después de que lanzaron el álbum The Final Cut. Como ustedes saben, Roger Waters fue una demanda muy famosa que se dio en los 80 en donde Roger Waters demandó a Pink Floyd, bueno, a los miembros, a David Gilmour, a Rick Wright, a Nick Mason, para que dejaran de utilizar el nombre de la banda. Él decía que básicamente Pink Floyd era él y entonces pues él había, según él, había hecho todas las canciones, todas las ideas eran de él. Entonces él merecía quedarse con el nombre y bueno, pues perdió rotundamente en juicio, ¿no? Los miembros, bueno, los tres miembros restantes de Pink Floyd se quedaron con el nombre. Desde ahí Roger Waters se quedó muy ardido, muy sentido él, porque él señalaba que, pues como ya se los mencioné, él era Pink Floyd. Yo nunca he coincidido con esa opinión y esas declaraciones de Roger Waters en el sentido de que, pues él era Pink Floyd. Esto ha quedado demostrado ya con el paso del tiempo y con los álbumes de solista que lanzó, que no es cierto tan es así que estos álbumes de solista de Waters, salvo algún par de canciones, en mi muy particular opinión, no me gustan, ¿no? Son álbumes que no me agradan, son álbumes que no suenan para nada como Pink Floyd. Por eso les digo, si así fuera, pues prácticamente tendría ese sonido del Pink Floyd clásico, ¿no? Al igual que Pink Floyd, obviamente, pues nunca volvió a ser lo mismo con, sin Roger Waters, ¿no? Salvo la excepción de este discasazo que lanzó Pink Floyd, que es el de Division Bell, que en mi opinión es un muy, muy buen álbum, ¿no? También David Gilmour lanzó un par de discos de solista, tiene dos, que, bueno, a mí me gustan más que los de Roger Waters, en particular uno que se llama About Face. Entonces, en este sentido, yo considero que Pink Floyd, pues eran los cuatro miembros, ¿no? Cada uno aportaba una parte particular, específica y, bueno, era, era, pues una, una, una pieza del rompecabezas, ¿no? Eso era lo que hacía mágico a Pink Floyd, cada uno daba su aportación. Sí, si bien es cierto, Roger Waters, bueno, componía la mayor parte de las canciones, a veces de las letras, bueno, es innegable la influencia de David Gilmour en las guitarras, la batería de Nick Mason y los teclados magistrales de Richard Wright. Yo creo en ese sentido es irreemplazable. Y, bueno, regresándonos un poco a las declaraciones de Paul y Samson, ¿por qué y de dónde pueden haber venido esas declaraciones? Bueno, puede haber tenido sus orígenes en lo siguiente. El año pasado, bueno, los miembros restantes de Pink Floyd, bueno, David Gilmour, Nick Mason, Goy Pratt, que es el saxofonista de la banda desde hace mucho tiempo, unieron sus esfuerzos con un músico ucraniano para hacer una, una especie de video o canción en apoyo, obviamente, a Ucrania. Y aquí también, bueno, intervino inmediatamente Roger Waters quejándose, pues bueno, ácidamente al respecto, ¿no? Aquí les voy a leer lo que señaló. Él señala que ha visto el video y no le sorprende. Lo encuentra muy triste. Dijo, es tan extraño para mí esta acción que carece de humanidad, fomenta la continuación de la guerra. Pink Floyd es un hombre con el que solía asociarme. Fue un gran momento de mi vida. Hoy lo veo como un gran problema a esa asociación. Dice, le entristece que ellos no hayan podido en su canción haber exigido que se detenga la guerra, ¿no? Detengan la matanza, reúnan a nuestros líderes para hablar. Él considera que Pink Floyd pues solamente hundió la bandera a favor de Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, también otro tema es que Waters siempre se ha caracterizado por expresar abiertamente sus opiniones e ideologías políticas, ¿no? Se ha metido en muchos problemas, lo llaman un bocón por ese sentido. Él incluso ha referido que, bueno, por expresar sus ideas políticas fue uno de los motivos por los cuales abandonó Pink Floyd. Ha criticado como temas como la injusta distribución de la riqueza, los derechos humanos, gobiernos tiránicos, abusos y se ha metido en problemas sobre todo porque se ha declarado o ha dicho cosas que se consideran anti-israelitas. Otro de los factores que también ha puesto los reflectores sobre Roger Waters es sus abiertas declaraciones en el conflicto de Rusia y Ucrania, en donde al parecer se ha tendido un poco más del lado de los rusos. Tan es así que incluso en fechas recientes fue invitado por parte de Rusia a dar una especie de declaración o algún discurso en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en donde, bueno, si bien es cierto, Waters no se declaró a favor totalmente de Rusia, sí exigía un cese al fuego, ¿no? Él señala, bueno, o a veces da a entender que las hostilidades que fueron más bien provocadas del lado de Ucrania y también acusa abiertamente a Estados Unidos de estar detrás de este conflicto. Entonces puede haber sido esto lo que llevó a Pauli Samson a decir que era un apologista de Vladimir Putin. Pero bueno, vamos a entrar ahora en el segundo punto, que es lo que, bueno, a mí me causa también mayor conflicto y quiero también hacerles unos comentarios y es lo relativo a esto que señala Roger Waters, que tiene ya tiempo trabajando en lo que va a ser el nuevo Dark Side of the Moon. Obviamente esto sin conocimiento y tal vez sin consentimiento del propio, de la propia banda Pink Floyd, ¿no? De los que ahora son los únicos que quedan dos miembros restantes que tienen los derechos. Roger Waters señala que uno de los motivos por los cuales decidió regrabar este nuevo, esta nueva versión del Dark Side of the Moon, obedece a que le quiere dar su estampa personal, quiere que el álbum, las canciones que él escribió y que él y dio, según sus declaraciones, suenen como él lo pensó, ¿no? Darle una nueva espiritualidad señala que están participando músicos de gran nivel. Más que eso, yo creo que aquí detrás de todo esto hay una estrategia y una cuestión legal por parte de Waters, ¿no? Al regrabar las canciones, él considera que va a poder, bueno, obviamente hacer conciertos derivados de este nuevo lanzamiento, de estos nuevos álbumes que van a estar concebidos y grabados totalmente por él. Como ustedes saben, ya lo mencioné, viene el 50 aniversario de este álbum, entonces me imagino yo que quiere sacar también una tajada del pastel, ¿no? Quiere hacer sus propios conciertos, dar, este, bueno, hacer videos, dar derechos, distribución, etcétera, ¿no? Todo lo que conlleva un evento de esta manera, pero bueno, creo yo que aquí Roger Waters se puede topar con, pues, con pared, ¿no? Digo, tampoco le está pegando a un manco que es, que en este caso es Pink Floyd, porque recordemos que, bueno, no le va a resultar tan fácil a Roger Waters lanzar esta nueva versión del Dark Side of the Moon, así. O sea, para empezar, no le va a poder poner ni Pink Floyd. Dudo, yo veo muy difícil que pueda utilizar este famoso logo que se ha convertido ya en una parte de la cultura popular plenamente identificable. ¿Por qué? Porque todo esto pertenece a Pink Floyd en general, ¿no? Entonces, creo, no sé, no sé qué nombre le vaya a poner a este álbum ni cómo lo vaya a manejar, pero ahí se puede, por eso les comentaba muy al inicio del video que se puede venir un fuerte conflicto legal derivado de todo esto. Y también, bueno, otra de las declaraciones con las cuales yo no estoy de acuerdo con lo que señala Roger Waters es que se refiere a los, a sus, bueno, a sus antiguos compañeros de banda de una manera muy despectiva, ¿no? También dando uno de los motivos por los cuales regraba este álbum, ¿no? Él señala, dice, escribí el Dark Side of the Moon. Vamos a deshacernos ya de todo ese nosotros basura, ¿no? Refiriéndose a sus miembros. Por supuesto que éramos una banda, éramos cuatro, todos contribuíamos, pero es mi proyecto y lo escribí. Así que, bla, ¿no? Como que diciendo, esto es mío, ¿no? No se meta, ¿no? Este es, este es mi proyecto y yo lo voy a, voy a hacer lo que yo quiera con, con, con esto, ¿no? Porque dice, le voy a poner mi propia estampa. Entonces, bueno, aquí yo estoy totalmente en desacuerdo, no al 100%, sino al 1000% con esta idea que tiene Roger Waters al respecto, ¿no? Para mí, bueno, para muchos, para todos, en general, el Dark Side of the Moon de Pink Floyd es una obra maestra, es un álbum, pues, casi, casi perfecto. Creo yo que, bueno, no puede haber un reemplazo, no puede haber un nuevo Dark Side of the Moon. Lo que puede haber, pues, bueno, es a lo mejor, como ya ha habido, ¿no? Una nueva versión, una nueva reinterpretación, una nueva idea, pero esto que piensa Roger Waters de borrarlo así con una, como si fuera una pincelada, desaparecerlo y, y decir, este es el que vale, ¿no? Mi versión es la que vale, a esa no le hagan caso. Bueno, ahí está totalmente mal, no va a ser posible. Hay otra declaración de Roger Waters que a mí me parece una total incongruencia y una aberración y es en el siguiente sentido, ¿no? Con relación a esta nueva regrabación, él dice, soy el único que canta mis canciones en estas nuevas grabaciones. Y vean lo que sigue. Y no hay solos de guitarra de rock and roll. Hijo, caray, dice uno, este hombre perdió totalmente ya la cabeza, está totalmente ya fuera, fuera de este mundo. O sea, para mí es inconcebible este álbum del Dark Side of the Moon sin guitarras. O sea, sin la parte del rock and roll que fue precisamente algo que lo definió, pues bueno, ser una obra del classic rock, del rock progresivo. Aquí yo no concibo el Dark Side of the Moon sin el feeling, sin el sentimiento de David Gilmour. Parte fundamental de este álbum, pues, es precisamente el sonido que daba David Gilmour con sus guitarras, con ese feeling magistral que solamente él da, ese sonido. Imaginen cómo va a sonar la canción, por ejemplo, la de Time sin el solo de David Gilmour, ¿no? Les digo, es inconcebible. Ese tipo de declaraciones yo siento que la hace precisamente en venganza David Gilmour, ¿no? Como que diciendo, mira, tú, tu participación con tus guitarras, no, nunca fue buena, no, 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 no cuenta. Entonces les digo, volvemos, volvemos a lo mismo, ¿no? Este álbum de Pink Floyd no solamente es Roger Waters, no es él. Este álbum se se hidió y se pudo concebir y nació al mundo y es lo que hoy es con el legado que representa toda la influencia que ha generado precisamente por los cuatro miembros. Cada uno de ellos brindaron una parte específica, particular que le dieron vida, ¿no? Es inconcebible sin alguno de estos miembros, ¿no? Por ejemplo, bueno, está el bajo, obviamente, de Roger Waters y su voz, que la verdad, yo debo decirles que la voz de Roger Waters no es para nada privilegiada. De hecho, a mí no me gusta la voz, pero algo que tenía muy particular Pink Floyd es que se complementaba a la perfección con la voz melódica, así muy suavecita, muy dulce de David Gilmour, ¿no? Había ese complemento magistral en Pink Floyd. Ahora bien, la batería también del señor Nick Mason también tiene una forma muy especial, muy particular de, pues bueno, como dicen, de pegarle a la batería y como ya se los mencioné, los teclados de Richard Wright, que desafortunadamente ya no está en este mundo, también le dieron ese toque, ese toque particular, ¿no? Entonces, les digo, y viendo, regresando a lo que dice Waters, de que este álbum es una obra de él, pues bueno, no está totalmente errado, ¿no? Es una obra en la que participaron todos, cada uno de ellos aportó. Obviamente, aquí, como se los voy a leer aquí, y bueno, se los pongo ahí en pantalla para que también ustedes lo vean, todas las letras se le atribuyen haber sido escritas por Roger Waters. Sin embargo, por ejemplo, en la de las diez canciones que se contienen del Dark Side of the Moon, por ejemplo, en la de la primera, la de Speak to Me, ahí la música es de Nick Mason. En la de Breathe, la música es de Richard Wright y de David Gilmour. En la de On The Run, la música es de Waters, Gilmour. En la de Time, es Water, Gilmour, Wright y Mason, ¿no? Esta es una obra maestra, esta canción definitivamente. The Great Gig in the Sky, Wright y otro músico de nombre Claire Torrey. Por ejemplo, la de Money, pues bueno, esa sí es totalmente de Waters, la de Us and Them, es de Wright, la de Any Color You Like, Gilmour Mason Wright, Brain Damaged Waters y Eclipse es de obra de Waters. Pero bueno, hay una gran participación en todos los músicos, ¿no? Es decir, no se puede atribuir, como lo señala Roger Waters, la titularidad de todo el álbum, porque es de todos, cada uno participó, puso su granito de arena. Y esta es una cuestión que también yo considero, de cierta manera, se puede coincidir con lo que dice Polly Samson en el sentido de que, pues bueno, Roger Waters es un ególatra, ¿no? Un megalomaníaco. Siempre ha tenido esas actitudes. Lo vimos también, uno de los fuertes conflictos con Pink Floyd, si ustedes recuerdan, inició en precisamente en el álbum, en la grabación de The Wild, ¿no? Donde ya Roger Waters tenía actitudes, pues ya dictatoriales de apoderarse de todo lo de la banda, ¿no? Casi él escribió en su totalidad todo el The Wild y dejó fuera a los músicos que incluso les dio tratamiento de empleados. Entonces no es nuevo esta egolatría, ¿no? Ese sentimiento posesivo de Roger Waters. Mejor creo yo lo que debe hacer Roger Waters es, lejos de querer borrar de un brochazo, de decir, no, pues ese álbum no estaba bueno, estos músicos pues no, no, no valían nada porque era mi proyecto. Debe de contemplarlo y decir, oye, qué gran obra musical hicimos. Sí, a lo mejor ahorita nos odiamos, pero en ese momento hicimos una obra magistral que a pesar del tiempo sigue siendo considerada admiradas parte ya de la cultura popular. Incluso no recuerdo en dónde vi o leí que en el Reino Unido es casi todos los hogares tienen una copia del Dark Side of the Moon, como que es una parte ya de la cultura del Reino Unido, ¿no? Entonces qué mal que no lo vea Roger Waters así en ese sentido. Incluso este álbum los hizo inmensamente ricos y este álbum dio a conocer al gran y legendario también Alan Parsons, que fue el ingeniero de sonido que estuvo nominado a un Grammy. Entonces mejor deberían detenerse, mirar el gran legado que hicieron y bueno, dejar atrás tantas, tantas peleas, tantos conflictos, pues que a nadie va a terminar beneficiando y sí puede generar un conflicto legal fuerte. Pero bueno, mis amigos Metal Rookers, esos fueron los comentarios y puntos de vista que les quise compartir en este video. Como siempre se los he manifestado, yo no soy poseedor de la verdad absoluta, ni me precio de ello. Por eso es muy importante conocer sus opiniones, qué piensan al respecto. A lo mejor yo puedo estar mal. Qué piensan de este discasazo, de este gran álbum que hoy, que va a cumplir ya 50 años, que es el Dark Side of the Moon. Qué impacto ha tenido sobre ustedes, si es que lo han escuchado y si no lo han hecho, sobre todas las nuevas generaciones, escúchenlo. Es un álbum esencial de la música, del rock, del classic rock, del progressive rock. Pero bueno, mis amigos Metal Rookers, como siempre, nos seguimos viendo hasta la próxima ocasión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!